Yo llevo el tango El tango triste fue su desvío Por rumbo de sueños viejos Se fue su amor y el tango llora conmigo Los cien motivos de pena que me dejó El tango me pone triste No lo puedo remediar Hay recordería abierta Y emoción de pena vieja En su grave resondar El tango me pone triste Porque soy sentimental Es su voz la de un amigo Que revive los motivos De mi historia apasiona El tango me pone triste No lo puedo remediar Hay recordería abierta Y emoción de pena vieja En su grave resondar El tango me pone triste Porque soy sentimental Es su voz la de un amigo Que revive los motivos De mi historia apasiona Que姿郵eden En su grave resondar ¡Gracias!